Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al 2024, bienvenidos a un nuevo año de RAV TV Live con toda la actualidad y la mejor información del fútbol andaluz. Un nuevo año que arrancamos con el gran repaso de los partidos de vuelta de las finales de la fase provincial de la Copa Andalucía en primera, segunda y tercera andaluza senior. Vemos los mejores goles y repasamos los nombres de los 22 campeones que siguen con opciones del sueño de la Copa del Rey. Una semana con Copa del Rey absoluta. El Sevilla es el único equipo andaluz que queda vivo en la ronda de octavos tras vencer al Racing de Ferrol y además repasaremos qué han hecho en la Copa del Rey juvenil nuestros cuatro representantes andaluces. En segunda federación el Sevilla Atlético cierra la primera vuelta proclamándose campeón de invierno tras vencer por la vía rápida el palo por 3 a 0. Además viviremos los goles de la loca remontada de la balona ante el Atlético Antoniano. En Fútbol Sala el primer título oficial del año se decidió en Andalucía. El Olivo Arena presenció una Supercopa de España cargada de sorpresas en la que el Jimbe Cartagena se alzó con el primer título de su historia al derrotar por 2 a 1 al FC Barcelona. El equipo culés se deshizo en semifinales del equipo anfitrión de nuestro representante andaluz, el Jaén Paraíso Interior. Con idéntico marcador de 2 a 1 repasamos lo mejor del fútbol Sala con Marta Díaz y Rafa Peralta. Y en fútbol femenino viviremos la emocionante historia de nuestra gran jugadora Alba Cerrato y su abuelo. Una de esas historias que nos explican el por qué amamos tanto este deporte. Esto es 2024, esto es RAPTvLive. ¡Comenzamos! El 2023 acabó dando a conocer a todos los campeones provinciales de las diferentes categorías de la Copa Andalucía y en este inicio de 2024 no queremos olvidarnos de estos campeones, empezando por la Andalucía Occidental, donde en Sevilla salieron vencedores el Ventipo en Primera Andaluza, el Osuna Bote Club en Segunda y el Palomares en Tercera tras vencer en penaltis. En Córdoba el trofeo de Primera Andaluza se quedó en casa del Villanueva de Córdoba, en Segunda Andaluza fue para el Montemayor y en Tercera para el Club Deportivo La Descarga. Nos marchamos a las provincias de Costa empezando por Cádiz, donde la Roteña salió victoriosa en Primera Andaluza, el Véjer Balompié en Segunda y el Espera Club de Fútbol en un partido para el recuerdo en Tercera. En Huelva el Isla Cristina es campeón en Primera Andaluza, el Almonte Balompié en Segunda y el Castillejos Atlético en Tercera. Pasamos a la zona oriental empezando por Málaga, donde el Atlético Marbella Paraíso, el Atlético Benamiel y el Club de Fútbol Banús tocaron metal. En Granada el Guadix en la tanda de penalti se proclamó campeón de Primera Andaluza, en Segunda lo hizo el Atlético La Zubia y en Tercera el Imperio Albolote. En Almería el Club Deportivo Vera en Primera Andaluza y el Club Deportivo Mahavi en Segunda alzaron el título y ya por último en Jaén, Baeza y Canena Atlético salían campeones de sus respectivas categorías. Ahora es momento de repasar goles y resultados de la fase final provincial de la Copa Andalucía empezando por la zona occidental. En Sevilla, en Primera Andaluza, la final contó con una remontada a la eliminatoria por parte del Ventipo tras perder 0-2 en la ida. En la vuelta, en campo de la Asociación Deportiva San José, los visitantes marcaron una manita que tuvo como protagonista a Juanlu Martín tras hacer un póker. El tercero y el cuarto llegaron con motivo de ser el más listo de la clase, activo en todo momento para aprovechar los errores del equipo rival en una primera imagen del último defensor y en la segunda del guardameta del San José. Y así fue como Juanlu Martín hizo homenaje a la popular canción de Solo se vive una vez, que dice eso de 1, 2, 3, caramba. Vemos ya imágenes del Dos Hermanas 1, Palomares 1 de Tercera Andaluza, no sin antes mencionar que en Segunda Andaluza, el Osuna Bote Club goleó 4-0 en la vuelta a El Palmar Vereda Real y se proclamó campeón con un global de 5-0. Continuamos en el Dos Hermanas Palomares, donde Pablo López adelantó a los visitantes en el minuto 3 y Jorge Guerra empató el partido en el 64, motivo por el que la final de Tercera Andaluza se definiría en penaltis. José Luis Chávez fue quien acaparó todos los focos tras marcar el penalti decisivo y dar el título al Palomares jugando a domicilio. Nos marchamos a Córdoba, concretamente a Villanueva de Córdoba, donde el Atlético Villanueva se impuso por la mínima al Bujalance Fútbol Base en la final de Primera Andaluza. Juan Mayriescas, llegando con todo al segundo palo, puso el primer y único gol en el primer cuarto de hora del encuentro. Un tanto algo doloroso porque, como están viendo, el jugador acabó chocándose con el palo. Un dolor que, al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se convirtió en alegría ya que el equipo de Villanueva alzó el título de campeón. Vemos ya el duelo entre Montemayor y Apedén en el que Aarón Crespín abría la lata e igualaba la eliminatoria con este zambombazo con su diestra desde fuera del área. Aunque este no fue el único gol bonito del equipo dirigido por Salvador Hermán. Atentos a la gran jugada individual de Claudio Cabello para que Sergio Aroz terminase finiquitando la acción y remontando la eliminatoria. El gol definitivo lo hizo Marcos Aguilar cuando la defensa de la PEDEN ya se encontraba completamente adelantada. El título se quedó en casa de los locales. Y es que la provincia de Córdoba fue muy casera ya que el club deportivo La Descarga, también como local, se proclamó campeón de la Copa Andalucía Provincial de Tercera Andaluza frente a Las Palmeras. El primer gol, bueno, ¿qué digo gol? Golazo fue el de Javi Márquez. El segundo llegaría cinco minutos más tarde por parte de José María Moyano y el tercero, a la media hora de partido, lo hacía David Moreno para dejar muy de cara a la final. A cinco minutos de la finalización de la contienda, José Castillejo recortaba distancias con una sutil finalización que no evitaría el campeonato de los de Pozo Blanco. Momento de poner rumbo a la tacita de plata. En Cádiz, la final de primera andaluza quedó comentada en el último programa de 2023 donde ganó la Roteña. En segunda andaluza, el vejero balompié salió campeón tras ganar 2-1 en la ida e imponerse 0-1 en la vuelta gracias al tanto de cabeza de Adriano Obregón. Ahora les voy a pedir que presten más atención que nunca porque mirad el golazo de Alejandro Tamayo a balón parado para adelantar al Novochiclana y poner en ese momento el 3-0 global para su equipo. Eso sí, de nada serviría dicho chicharro porque el espera club de fútbol culminó una hazaña para el recuerdo remontando la eliminatoria y ganando 6-2 en la vuelta. En global, 6-4. Dicho esto, fijaos en el quinto gol realizado por Alejandro Fernández y también en la reacción de su compañero, el dorsal 6, Alejandro Mancheño, porque esa va a ser la de todos ustedes. Échense las manos a la cabeza con esta maravilla que acabamos de ver. Cerramos la zona occidental marchándonos a la primera andaluza de Huelva donde el Isla Cristina se cargó al río tinto balompié en la tanda de penaltis. Javier Jesús Moral le dio la victoria a los isleños. En segunda andaluza, Dani Hernández, con este remate de volea, acercaba a los rosales a un resultado en contra que arrastraban de la vuelta de 4-1. El partido terminó 2-2 y el último tanto lo realizó Alejandro Mateos desde los 11 metros para poner el 6-3 global para el Almonte Balompié y de esta manera proclamarse campeones. Comenzamos el repaso en la Andalucía Oriental. Empezamos en Málaga con este tanto de volea golazo de José Luis Vergara en el minuto 18 para adelantar al Atlético Marbella Paraíso en la final de primera andaluza frente al Club Deportivo Mijas. Traía ventaja del partido de ida al Atlético Marbella Balompié y lo supo aprovechar a las mil maravillas. Aquí este tanto golazo de Juli en el minuto 32 desde la frontal como ese zurriagazo acabó dentro. Imposible para el guardameta del Mijas. El tercer tanto iba a llegar ya en la segunda parte. Un tanto a placer a portería vacía para Sergio Martín que aprovechaba el pase de la muerte de su compañero en el minuto 83. Sigue soñando con la Copa del Rey el Atlético Marbella Paraíso que es campeón de primera andaluza senior. Quien sigue soñando a un medio largo plazo con la Copa del Rey es el Atlético Benamiel que se dio un festín en toda la eliminatoria global de 12-1 para ganar al Club Deportivo Torrox. En la vuelta un nombre propio. En el equipo amarillo que fue el de Jesús Burgos que anotó en los 12 primeros minutos de partido un hack trick. El tercero de esos goles fue esta volea imposible para el guardameta del Torrox. Así que en 12 minutos hack trick del bueno de Jesús Burgos. Eso sí, el Torrox que logró el tanto de la honra en este cabezazo muy muy bombeado que acabó entrando de Javier Anaya. Pero de forma indiscutible el Atlético Benamiel, el equipo de arroyo de la miel de Benalmádena, campeón de la segunda andaluza senior de esa copa en la provincia de Málaga. Y desde Benalmádena nos marchamos a San Pedro de Alcántara. Allí el club de fútbol Banús pues hizo lo que debía, defender la ventaja del partido de ida ganando con un nombre propio el de Ángel Gutiérrez que anotaba en el minuto 17 y también en el minuto 65 con esta definición al palo corto para darle la victoria por 3-1 al conjunto del fútbol Banús frente al Alameda. Esto es Granada, la final de primera andaluza senior. Esto es Guadix en este lío morrocotudo que se forma en el área. El tanto lo hacía Alejandro Manuel Lupión en el 66. Ojo que en este instante el Santa Fe era campeón pero en otra acción a balón parado el rechace lo aprovechaba Pablo Muñoz en el minuto 80 e igualaba la eliminatoria. El partido de ida también acabó 1-1. 1-1 en la ida, 1-1 en la vuelta. Se resuelve por tanto la eliminatoria desde el punto de penalti en la tanda. Miguel Peinado hacía el último tanto de la tanda y el héroe fue José Manuel Cámara que detuvo esta acción que hizo que el Guadix se proclamara campeón de la primera andaluza senior en Granada de esta copa en la fase provincial de la Copa Andalucía. Así que el Guadix campeón y el que tenía la obligación de remontar en segunda andaluza de Granada era el Montefrío que perdía 0-2 en la ida y que empezó ganando en la vuelta con este tanto de Juanfran Ramírez de falta. Iba a haber un nombre propio en esta eliminatoria en el Atlético Lazubia. José Antonio Fernández que igualaba la contienda en el minuto 22. Otro nombre propio, el de este golazo, Leo Vargas en el 37 que ponía por delante al Atlético Lazubia. El Montefrío no se rindió, le dio la vuelta al marcador, puso el 2-3 el tanto de cabeza de Alberto Prados. En el minuto 57 el equipo del Poniente Granadino que eso sí acabó perdiendo fuelle en gran parte por el exterior en la definición de 1-1 de José Antonio Fernández que logró un hat-trick. El segundo de sus goles fue ese en el 63, el tercero fue este que están viendo en el 84 para la victoria por 5-3 del Atlético Lazubia que se jugará en Semana Santa el seguir su camino en esta Copa Andalucía. Enhorabuena a los dos equipos, al Atlético Lazubia y al Montefrío. Eso sucedía en segunda andaluza, esto en la tercera andaluza de Granada, el Imperio de Albolote que se adelantaba aprovechando un rechace justo antes del descanso. El tanto marcado por Alejandro Ibañez de penalti ya en el tiempo de añadido llegaba el empate que forzaba la tanda de penaltis y con un resultado final del Imperio Albolote que acabó ganando con este tanto de Juan Antonio Rodríguez Bailón que se dio un buen baile porque su equipo es campeón en la tercera andaluza de Granada. De Granada nos vamos a marchar a Jaén, en concreto a Baeza donde el Baeza ganaba por 2-0 al Atlético Jaén en gran parte a estos esprines espectaculares de Carlos Sánchez que en el 68 hacía el 1-0 para el Baeza que ya había ganado en el partido de ida y el segundo tanto en la vuelta lo hacía de nuevo Carlos Sánchez marchándose del portero y haciendo el definitivo 2-0 para el conjunto de Baeza que se proclama campeón en primera andaluza dentro de la provincia de Jaén. En segunda andaluza también en tierras jienenses quien lograba ganar era el Canen Atlético que empezó perdiendo 0-1 frente a Lutica gracias a ese tanto de vaselina de Víctor Manuel Gómez y de penalti Hamza desataba la locura el Canen Atlético que aprovechó la ventaja del partido de ida y ya en Almería para cerrar este súper repaso a la Andalucía Oriental el Vera se proclamaba campeón en primera andaluza senior frente al Viator el 1-0 la hacía Famara el 2-0 sobre la línea de gol en el 87 lo lograba Marcos López y en segunda andaluza el partido donde se jugó fue en Roquetas de Mar aquí vemos la celebración de el Vera y ahora sí nos vamos a marchar a Roquetas de Mar donde el Mavi se proclamaba campeón global de 5-0 en la eliminatoria el primer tanto aquí con suspense con rebote pero la media vuelta lo lograba Kevin Fernando en el minuto 6 el 2-0 en el 19 lo iba a hacer Marshall Méndez que manera de reventar la bola para poner el 2-0 y el definitivo tanto el tercero que iba a hacer ya la fiesta total en Roquetas de Mar para el Mavi lo iba a lograr de penalti Francisco Javier Barranco así que el Mavi campeón en segunda andaluza senior de Almería La selección andaluza de leyendas cerró el año 2023 con victoria frente al Ayamonte Club de Fútbol en un partido benéfico celebrado con motivo del centenario del equipo onubense el dinero recaudado fue destinado a las asociaciones de Aprosca y Afaje y entre los convocados se encontraban grandes conocidos como Diego Capel, Capi, Pablo Alfaro, Varela, Lolo o Bodipo el partido terminó con victoria por 7-2 para la selección andaluza que cerró el año de la mejor manera posible Repasamos ya lo sucedido en el grupo cuarto de la segunda federación en la jornada 17 la última jornada de la primera vuelta donde el Sevilla Atlético es campeón de invierno es el líder tras vencer por 3-0 al palo aplicando su ley como local sigue invicto en casa el filial hispalense que ganó al conjunto malagueño con una gran primera parte empate a cero en el derbi de cartagena entre el racing cartagena menor y el filial del cartagena el cadiz mirandilla vencía 3 a 1 a otro equipo murciano a la unión atlético y el filial cadista suma 11 puntos de los últimos 15 mete tierra de por medio con el descenso estepona 1 betis deportivo 1 el filial verdiblanco rescata un punto en el tiempo de descuento en el francisco muñoz pérez el vélez vencía 3 a 1 a luka murcia remontada del equipo asárquico que se acerca al playoff se queda a tan solo un punto de la promoción bashiru con un doblete fue el mvp del partido anotó el segundo tanto y el tercero para los malagueños en un duelo sin andaluces el yeclano deportivo ganó 0-1 en ciudad real y sigue asentado en la segunda posición sanroque del ep 0 orihuela 1 juan mi callejón roba los puntos del ep y ve la salvación directa ya el sanroque a 8 puntos la balompédica linense protagonizó la locura de la jornada 4-2 ganaba al atlético antoniano con cuatro goles entre el minuto 84 y el 99 que le dieron la vuelta al 0-2 inicial del equipo sevillano y cierra la jornada la victoria del águilas contra un marbella que está de capa caída el marbella sigue en esa mala dinámica y ha sumado sólo un punto de los últimos 18 y vemos lo mejor de esta jornada 17 empezamos en el campo de la balona donde se adelantaba con este tanto de cabeza el conjunto del atlético antoniano metía pedro melli en el minuto 15 sobre la hora de partido iba a llegar el 0-2 que lo iba a transformar rivero que definía muy muy bien 0-2 en el minuto 61 ganaba el atlético antoniano a partir de aquí la remontada primero con el doblete de adri peral fíjense en su segundo tanto golazo de falta por toda la escuadra en el minuto 91 y quedaba porque llegara lo mejor para el conjunto de la balona que con esta vaselina frank carbiá en el 94 desataba la locura una locura que se finiquitó con otra vaselina de chema moreno en el minuto 99 4-2 ganó la balona al atlético antoniano con esa remontada espectacular incluida esto es el estadio jesús navas donde el sevilla atlético sigue invicto como local el primer tanto prontito en el minuto 3 lo hizo miguel capi después de este control dentro del área y la definición imposible para el guardameta de el palo el segundo llegó en el minuto 52 acero en el minuto 5 de la primera parte ganaba ya el conjunto del sevilla atlético musa drame anotaba en este gran tiro cruzado raso imposible para el guardameta malagueño un guardameta malagueño que no anduvo nada nada fino en la acción del tercer tanto musa drame conseguía su doblete particular quitándole robándole la corte la cartera literalmente al guardameta de el palo esto es el francisco muñoz pérez donde el estepona se adelantaba tras aprovechar este pase de la muerte el tanto de borja díaz en el minuto 48 en el minuto 3 de la segunda parte parecía que el estepona se iba a quedar con los puntos pero en este córner donde el portero del betis deportivo incluso esperaba el remate este disparo que fue por el palo corto lo anotaba janis en el minuto 95 y hacía que el conjunto verde y blanco que vestía de negro recuperara un punto de oro en el campo del estepona 1 a 1 el resultado final el resultado final en murcia con este disparo fue de 1 a 0 para el águilas y si ross en el 72 vencía al marbella y esta es la imagen que nos queda de la clasificación una vez terminada la primera vuelta una vez finalizada la jornada 17 en el grupo cuarto de la segunda federación líderes el sevilla atlético con 36 puntos que aventaja en 2 al yeclano deportivo que es segundo con 34 con 30 tercero es el águilas los mismos que el estepona que lleva 8 jornadas sin perder quinto el marbella con 27 puntos que cierra la zona de promoción de ascenso a la primera federación cerca de la quinta plaza de los marbellíes están dos equipos andaluces que están a tan solo un punto de esa quinta plaza sexto con 26 la balompédica linense mismos puntos para el séptimo el vélez club de fútbol detrás de ellos octavo el betis deportivo con 25 puntos del betis deportivo tenemos que ir a la undécima posición para ver al siguiente andaluz que es el cadiz mirandilla con 23 puntos y que suma 11 de los últimos 15 puntos que ha disputado está igualado en la clasificación con el décimo el cadiz mirandilla el décimo es el racing cartagena menor en zona de play out con 19 puntos el manchego ciudad real décimo tercero y los puestos del descenso que son los siguientes la unión atlético con 18 puntos décimo quinto el atlético antoniano con 17 décimo sexto el palo con 16 penúltimo peor andaluz de la tabla el sanroque delepe con 14 puntos colista con 10 el cartagena b y a continuación vemos lo mejor de la tercera federación con la recuperación de los partidos que quedaban pendientes de la jornada 14 de la mano de josé mi domínguez entramos en terreno de la tercera federación y para ello hay que recordar que este pasado fin de semana se han recuperado los partidos que faltaban por disputarse de la jornada número 14 debido a la celebración de la copa de las regiones de la uefa en el fin de semana del 8 al 10 de diciembre ya se disputaron en el puente de la constitución el torre del mar 3 atlético melilla 0 maracena 0 huetor tajar 1 torredón jimeno 0 torre pero gil 2 y atlético mancharreal 2 atlético malagueño 1 los partidos que faltaban por jugarse han sido el almería b6 malaga city 0 el cuadro indálico se estrena en este 2024 con una gran victoria por goleada loren anotó un hat-trick en el primer tiempo para encarrilar el choque poli almería 1 real jaén 3 óscar espín y mauro hicieron los tantos para un jaén que sigue con su buena racha juventud de torremolinos 1 motril 0 el solitario tanto de edu lópez le da al líder la primera victoria del nuevo año para seguir amarrado a la primera posición club deportivo rincón 0 arenas de armilla 2 y polideportivo elegido 0 huetor vega 0 el empate sin goles en el ejido que condena al huetor vega a salir de puestos de playoff de ascenso la clasificación en el grupo noveno tras la finalización de esta decimocuarta jornada marcha de esta forma líder en solitario sigue siendo el torremolinos con 39 puntos que cada vez tiene más cerca al torre del mar en segunda posición con 36 a 6 de diferencia se encuentra el real jaén con 30 puntos siendo el tercer clasificado mismos que el cuarto el atlético malagueño a pesar de la derrota en esta jornada número 14 en quinta posición encontramos al almería ve con 29 que cierra los puestos de playoff y ya fuera de la promoción el huetor vega que arrastra una racha irregular y es lo que le ha hecho perder las primeras posiciones para colocarse con 27 puntos en la plaza número 6 si nos fijamos en la zona baja de la tabla polideportivo elegido y rincón marcan la salvación con 13 puntos los mismos que el maracena que se encuentra en la zona roja el torredón jimeno en penúltima posición con 12 puntos y el equipo que cierra la tabla en este grupo sigue siendo el atlético melilla con 6 en el grupo décimo de tercera federación recuperamos también los partidos que faltaban por disputarse de aquella jornada 14 se jugaron con anterioridad del geret deportivo fútbol club 2 cartalla 0 la palma 2 cabecense 2 gerena 1 espeleño 0 coria 2 ceuta b 2 bollullos 1 conil 0 pozo blanco 1 sevilla c 0 y ciudad de lucena 0 córdoba b 2 este pasado fin de semana se han resuelto los otros dos partidos que faltaban por jugarse con el puente genil 2 club deportivo utrera 3 los de miguel montoya consiguen un triunfo en el primer partido del 2024 gracias a los goles de vicente y joaquín por partida doble para seguir en la zona de privilegio y hallamonte 1 jerez club deportivo 2 más de 300 jerezistas vieron a los suyos sumar de 3 para volver al liderato y proclamarse campeón de invierno los de checa tuvieron que remontar el gol inicial de chacón en el minuto 7 de juego ya en la clasificación del grupo décimo encontramos empate por el liderato jerez club deportivo en primera posición y ciudad de lucena como segundo con 34 puntos en el final de esta primera vuelta pozo blanco en tercera posición con 29 y con 27 utrera y bollullos en cuarto y quinto lugar respectivamente en la zona peligrosa de la tabla encontramos al sevilla c que marca la salvación con 14 puntos con los mismos y ya en descenso el hallamonte club de fútbol mientras que con y licoria cierre la clasificación con 12 y 11 puntos respectivamente volvemos a hablar de fútbol sala y esta semana toca hacerlo sobre la supercopa de españa donde ha jugado uno de nuestros equipos en primera división el jaén paraíso interior y la que se ha disputado en andalucía en el pabellón olivo arena nuestro representante andaluz el jaén se remedia al actual líder de la clasificación el barça el pasado sábado los andaluces lograban adelantar temprano el electrónico con un primer gol de cesar en el minuto 7 cuando aprovechaba un rebote de vida en el minuto 31 llegaría el primero del barça sergio gonzález ponía el empate a uno aprovechando la portería vacía del jaén y tan sólo cinco minutos después pito ponía el segundo azulgrana el jaén tuvo ocasiones muy claras para aumentar la diferencia y en los últimos diez minutos de la segunda parte el barça consiguió dar la vuelta al marcador los amarillos tienen dos ocasiones clarísimas jugando con portero jugador de dani zurdo la primera acaba en remate al poste en el segundo palo y la segunda que acaba con remate de cabeza fuera al segundo palo a pesar de la derrota fue un duelo muy reñido en el que el jaén paraíso interior pudo haber ganado y cuando el barça se situó por encima podía haber forzado a la prórroga el otro encuentro de la semifinal se disputaba entre el actual campeón de la copa intercontinental el mallorca palma futsal y el gimbe cartagena que conseguía vencer al mallorca por dos a cuatro comenzaba anotando el palma futsal con un tanto de bruno en el minuto 16 lucado tan sólo tres minutos después empataba a uno el palma volvía de vestuarios fuerte y moslem anotaba el segundo tanto sin embargo el gimbe cartagena después de remontar un 1-0 y un 2-1 en contra con los tantos de gualtiño pablo ramírez y de tomás acabó venciendo 4-2 y consiguió el pase a la final de la supercopa de españa final que se disputaría el día siguiente en la que el cartagena se proclamaba campeón la final de la supercopa de españa enfrentaba a dos equipos muy fuertes el barça acabó siendo derrotado por el gimbe cartagena por 1-2 se adelantaba muy temprano en el marcador el barça concretamente en el minuto 2 con un tanto de pito poco le duraría la alegría ya que mota puso el empate a uno con un disparo raso desde el medio del campo tomás en el minuto 29 anotaba el segundo y último tanto del encuentro el que proclamaba al cartagena campeón de la supercopa de españa 2024 tras un duelo muy reñido pero que ganó sin mucha complicación el gimbe cartagena de esta manera el cartagena consigue el primer título de su historia tras remontar al fútbol club barcelona por 1-2 enhorabuena a todo el equipo y especialmente a nuestros andaluces palo ramírez y bebe primer fin de semana del 2024 donde el plato fuerte ha sido la supercopa de españa disputada en jaén en el olivo arena pero por mucho que haya habido parón navideño de por medio el fútbol sala ha decidido no descansar en el centro de alto rendimiento de serra nevada en granada durante los días 29 y 30 de diciembre se celebró el congreso nacional de entrenadores de fútbol sala que contó con grandes entrenadores de referencia en el mundo del 40 por 20 un congreso donde estuvieron presentes entre otros rubén herrero ruby que fuera preparador físico del pozo murcia josán gonzález actual entrenador del córdoba futsal sergio muñoz seleccionador húngaro dani rodríguez entrenador del jara y su superior y miguel rodrigo además el fútbol sala femenino tuvo una gran relevancia se realizó una mesa redonda sobre las particularidades del fútbol sala femenino en la que participaron elena farrugia seleccionadora andaluza amelia romero jugadora internacional a su luta con españa maria del mar sánchez psicóloga de selecciones y merichel rubio directora deportivo de fútbol sala femenino de la raf y antes de la realización del congreso nacional de entrenadores en granada tuvimos a dos selecciones andaluzas que cerraron el 2023 dejando muy buenas noticias en tierras almerienses en elegido y en vicar las selecciones andaluzas masculinas sus 16 y sus 19 certificaban su pase a la fase final del campeonato de españa de selecciones autonómicas tras lograr la fase de grupo donde se enfrentaban a las selecciones de la región de murcia navarra y melilla en el combinado sus 16 cosechó los siguientes resultados andalucía 0 región de murcia 3 derrotas en la primera jornada los nuestros subieron reponerse con dos grandes triunfos posteriores ante navarra por 10 tantos a 1 y frente a melilla por 7 tantos a 0 por su parte el equipo juvenil sus 19 tuvo una serie de resultados prácticamente calcados a los sub 16 en la primera jornada perdían por dos tantos a 9 frente a una potente selección murciana eran conscientes de que se necesitaban ganar los dos partidos posteriores y así lo hicieron en la segunda jornada triunfó por seis tantos a 2 frente a la selección de navarra y en el último compromiso se derrotaba por cuatro tantos a 0 al combinado belillense las 16 y las 19 masculinas siguen vivas en el sueño de poder alzarse con el triunfo nacional en esta temporada 23-24 esta semana en fútbol femenino nos centramos en la jornada 15 de segunda federación con nuestros equipos andaluces el málaga vencía en los manantiales al castereño por 4-2 en carni noelia nerea y yesenia eran las encargadas de anotar los tantos que certificaban la victoria que otorgaba las malagueñas los tres puntos y el córdoba fue derrotado por 2-1 ante el juan grande a pesar del golazo de yanire en el minuto 54 las andaluzas no consiguen salir de su mala racha tras la disputa de la decimoquinta jornada la clasificación queda así el getafe es líder con 28 puntos seguido de la real unión otakuense con los mismos puntos y del tenerife con 27 en tercera posición nuestros andaluces se encuentran fuera de la zona roja el málaga es decimoprimero con 19 puntos seguido del córdoba en duodécima posición con 16 puntos en puestos de descenso a la tercera federación se encuentran la solana y albacete y el unión viera y en tercera federación nueva jornada con los siguientes resultados en los grupos 4 y 5 para nuestros equipos andaluces en el grupo 4 real betis de femenino 3 la anuncia a 0 almería femenino 2 aldaya femenino 0 y en el grupo 5 gimnástica femenino 0 cádiz femenino 2 las rozas a 1 samper femenino 3 la rambla femenino 2 ciudad alcalá femenino 3 málaga city 1 extremadura 0 san fernando femenino 0 féminas domenito 2 futboleyas femenino 3 sevilla femenino 0 y olimpia las rozas femenino 4 granada b femenino 0 y una de nuestras jóvenes promesas del fútbol andaluz alba cerrato actualmente en el sevilla fútbol club y jugadora de la selección andaluza sub 17 nos cuentan de dónde viene su pasión por este deporte fue su abuelo quien le inculcó estos valores y el que se ha convertido en su principal seguidor ya que no la deja sola en ningún partido a jugar fútbol gracias a mi hermano porque ésta es más grande que yo y está jugando al fútbol y fue un poco eso que yo lo vi a jugar y me gustaba y a raíz de eso empecé a jugar me siento muy orgullosa de poder representar andalucía y muy contenta me ha influido mucho porque mi abuelo desde pequeña me ha inculcado esos esas de estos para jugar fútbol y muy orgullosa de que pueda acompañarme siempre primero es que lo da todo ella no no si tiene que correr hasta que hasta que reviente es que lo da todo tiene un genio tiene para jugar al fútbol para estudiar también que coste y hombre en sevilla ya la quiere mucho por algo será hombre con los viajes muchas pero yo la anécdota es cuando debutó con el en contra de real madrid el año pasado con 15 años eso lo tendrá ya guardado y yo oíganlo bien la dorsal número 29 alba cerrato 16 años la promesa de la cantera del sevilla aplaudida por su gente aplaudida por su grada por su familia por la sevilla por todo el mundo primeros minutos de alba cerrato con elástica del primer equipo cuando era más pequeña siempre me llevaba al entrenamiento se quedaba allí y siempre me ha dado consejos y muy agradecida a corto plazo poder tener minutos con el primer equipo de sevilla y a largo pues este año tenemos el europeo voy a trabajar para poder ir y si a ver si podemos lograr ser campeón de europa que disfruten que jueguen a lo que les gusta y que también hagan caso a sus entrenadores cerramos el programa de hoy destacando que en la copa del rey absoluta sólo queda un equipo andaluz en pie tras la eliminación del real betis balompié frente al deportivo alaves y la del málaga club de fútbol contra la real sociedad ambos equipos cayeron derrotados por un resultado mínimo de 1-0 sin embargo el sevilla fútbol club ganó en un campo de un equipo que esta temporada aún estaba invicto los de quique sánchez flores se impusieron por dos goles a uno al racing de ferrol actualmente segundo clasificado en segunda división pero esta no es la única copa del rey que se está disputando en estas fechas también la juvenil donde el granada club de fútbol cayó 4-0 frente al oviedo el cádiz club de fútbol venció 1-3 en campo del antiguoco de guipúzcoa el sevilla fútbol club cayó en casa por un resultado mínimo de 1-2 frente al real madrid y el real betis en la ciudad deportiva luis del sol machacó al atlético madrileño filial del atlético de madrid por tres goles a cero precisamente vemos ya los goles de nuestros equipos andaluces empezando por la victoria del real betis que se adelantaba a los 20 minutos de partido con un cabezazo al segundo palo de salguero en el segundo tiempo la buena sociedad entre pablo garcía y adrián martín transformó el 2-0 y en el descuento pablo garcía con una gran jugada individual ponía el 3-0 definitivo en el país vasco el cádiz visitó al antiguoco en un partido que estrenó el equipo amarillo con gol de borja 10 minutos más tarde empatarían los locales pero mario pérez en el 72 y cata en el 90 dieron el pase a los cadistas a la siguiente ronda por nuestra parte lo dejamos por finalizado por hoy pero recuerden que la pelota seguirá rodando durante la semana y lo contaremos aquí en raf tv live